Música Además de los parques que ya se han construido donados por China, los parques solares fotovoltaicos y esta importante donación que hoy estamos informando que ya está ejecutada. El gobierno chino le ha otorgado a nuestro país dos proyectos importantes, grandes, de construcción de nuevos parques solares fotovoltaicos. Este es un proyecto que tiene un alto valor social porque se trata de llevarle el servicio eléctrico utilizando sistemas solares fotovoltaicos a campesinos, a viviendas de campesinos, a familias que viven en zonas montañosas donde no llega el sistema eléctrico nacional. Con esos sistemas solares fotovoltaicos se va a darle servicio eléctrico a alrededor de 5.000 familias. Usted se imagina que a esa familia le llega la electricidad que le sirve para informarse, le llega la cultura, la educación a los niños. Entonces indiscutiblemente tiene una importancia extraordinaria la ayuda que nos están brindando. Nosotros conocemos que China tiene la mejor tecnología solar fotovoltaica prácticamente del mundo y tiene mucha capacidad. Es decir, esta es la última de los proyectos que recibimos de China, pero anteriormente ya habíamos hecho varios parques solares fotovoltaicos donados por China. Muchos especialistas cubanos han sido capacitados en China en la utilización de esta tecnología solar fotovoltaica. Y entonces la prioridad que el gobierno cubano le ha dado es llevarle el servicio eléctrico a toda la población, esté donde esté. Eso quiere decir que alrededor de 90.000 familias, es un número alto de familias, van a poder tener servicio eléctrico usando la energía solar fotovoltaica gracias a la cooperación del gobierno y el pueblo de China. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.